En esta historia empecé hace ya bastante tiempo, más o menos en el año 93 o 94 me empieza a preocupar el hecho de que se esté discriminando a personas que no tienen por qué ser discriminadas. Mi madre, por ejemplo. Mi madre acudía a un hospital, tenía una grave enfermedad. Yo vivía entonces en Mallorca y cuando llegaba los fines de semana, regresaba a casa, me esperaba algunas veces con el informe de asistencia sanitaria redactado en catalán. Mi madre es de Granada y era prácticamente analfabeta, por desgracia ya ha fallecido. Y me decía, niño, ¿qué es lo que pone aquí? Que no lo acabo de entender. Se lo leía y dije, no va bien. Una persona que es capaz de darle un informe de asistencia sanitaria en una lengua que no va a entender, o es una persona insensible o es una persona fanática. En todo caso, las dos cosas están mal. Pero es que el problema no era esa persona, el problema era la institución. La institución estaba fomentando ese tipo de actuaciones. De ahí que eso me hace implicarme en la lucha por los derechos de los castellanohablantes en Cataluña. Y empiezo en el año 95 en la Asociación por la Tolerancia. La Asociación por la Tolerancia es una asociación entonces pequeñita, todavía sigue siéndolo, porque es una asociación, digamos, de personas muy comprometidas a favor de la lucha de los derechos de todos los catalanes. Desde un punto de vista de la tolerancia, entendiendo este concepto como el respeto hacia el otro. Cuando finalizó mi época parlamentaria, mi época de compromiso partidista, volví otra vez a la lucha cívica, al activismo callejero, por decirlo de una manera. Fundé una asociación, la Asociación Impulso Ciudadano, de la que soy presidente en estos momentos, en la que tratamos de defender también los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Cataluña. Con posterioridad, he colaborado también en la creación de entidades de las que me siento especialmente orgulloso, como es la Asamblea por la Escuela Bilingüe, una asociación de la que soy miembro de la Junta y en la que trabajamos por la defensa de los padres y madres que quieren una escuela bilingüe para sus hijos, lo que definimos como la mejor escuela. Asimismo, también fui fundador de Societad Civil Catalana, he sido vicepresidente de Societad Civil Catalana, la creamos en el año 2014 y en el año 2017 fuimos capaces de meter a cientos de miles de personas en las calles para gritar que Cataluña es de todos y que desde luego no estábamos dispuestos a que una parte de los catalanes nos echaran a los otros catalanes de nuestra tierra.